Águilas, Águilas América, Águilas América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón Prueba mi Diviértete Goza si me gusta A sándwich con pan blanco bimbo El alimento ideal Prueba mi Disfruta mi Prueba mi Diviértete Goza si me gusta A sándwich con pan blanco bimbo El alimento ideal ¡Y arriba las chivas! Somos leyenda del fútbol mexicano ¡Gracias! ¡Y arriba las chivas! ¡Y arriba las chivas! Somos leyenda del fútbol mexicano ¡Y arriba las chivas! ¡Y arriba las chivas! ¡Y arriba las chivas! Disfrútame Pruébame Diviértete Goza si me gusta A sándwich con pan blanco mismo El alimento ideal Debemos defender nuestra divisa Y el alma que hay en nuestra institución Hacer de nuestros hijos deportistas Que honren a su club y a su nación Pruébame Disfrútame Pruébame Diviértete Goza si me gusta A sándwich con pan blanco mismo El alimento ideal Pruébame Disfrútame Pruébame Diviértete Goza si me gusta A sándwich con pan blanco mismo El alimento ideal Vébame Lo alimento ideal Lo alimento ideal Gracias.